Y hemos hablado de la situación del sector transportes y lo que ocurrió con la paralización ya felizmente levantada de los controladores aéreos, que creó un caos en cinco o seis aeropuertos a nivel nacional. El ministro de Transportes, Nicolás Bustamante, dijo que desconocía acerca de la paralización del servicio de controladores aéreos y que desconocía, además, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había concedido permiso para esa huelga. Escuchemos. La magnitud de la interrupción del servicio se ha visto el día de hoy, cuando no han podido aterrizar dos aviones en el Cusco, creo. ¿No han podido prever esta situación para tomar medidas? No, no. ¿Por qué están hablando de cientos de personas que han perdido? No, por eso es que ya se ha solucionado. No, claro, pero lo que yo le pregunto es cuándo se enteró usted y cómo se enteró usted. Se enteró de la paralización de los controladores aéreos, de que ya habían dejado de trabajar. Ahora en la mañana. Ahora en la mañana y se enteró, pero no se enteró por el presidente Corpaz. Porque la resolución, para que quede claro, tiene fecha del 13 al 16 de abril. O sea, ¿el informe usted a destiempo sobre un paro que implica su sector? No sé si hay tiempo, pero... No, pero por eso le digo, es que Corpaz es la... Ahí está pues, Cardenal Barreto. Mire, la vergüenza de ministro de Estado que tenemos, Nicolás Bustamante, que además fue secretario general de Juan Francisco Silva, el saliente ministro de Transportes y Comunicaciones, sindicado también e imputado, no solo de actos de corrupción, sino de haber ejercido su cargo para favorecer a quienes ya ahora terminó favoreciendo, a los colectiveros, a su gremio, a los informales, ¿no? Y haciendo festines a través de este ministerio que cuenta con el más alto presupuesto en recursos de la República. Transportes y Comunicaciones tiene el presupuesto más elevado. Y ahí estamos escuchando a un pobre señor Nicolás Bustamante perdido, desconcertado, no sabiendo cómo responder a la prensa de cómo fue el proceso de paralización de los controladores aéreos. Pero el ministro dijo todavía más, no solamente anunció el levantamiento del paro de controladores, pero no supo explicar la autorización de la huelga por parte de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. ¿Y el doctor, por favor, se ha llegado a un acuerdo? ¿Qué significa esto? Corpag ha llegado a un acuerdo con los trabajadores del sindicato de Corpag. ¿Y el Ministerio de Transportes también? No, porque el Ministerio de Transportes... Corpag es una empresa adscrita al Ministerio de Transportes pero bajo la administración de FNAF. ¿Quiénes han dado a este acuerdo? ¿Por qué no recibes ese decreto? El secretario general de Corpag con el representante de los trabajadores. ¿Cuántos... ¿Cuáles se han dado a ese acuerdo? Los pormenores aún no los tengo, por eso es que he solicitado un informe. ¿Cuándo se estaría restableciendo un vuelo? No, en el acto, inmediatamente. En todo caso, ¿hay un estimado de cuántos pasajeros han visto afectados, cuántos vuelos han podido salir en su horario y cómo va a ser la reprogramación de los mismos? Eso es un acuerdo que, o en todo caso, un mecanismo que tiene que manejarlo Corpag como empresa responsable con las empresas que brindan servicios aéreos. ¿Quiénes han estado presentes en esta reunión, por favor, ministro? ¿Han estado como representante? ¿Cómo ha quedado? No, la reunión se ha llevado a cabo entre el directorio de Corpag y el sindicato. Nosotros hemos estado acá reunidos para monitorear si llegan a un acuerdo o no. Ministro, en todo caso, ¿qué le dirá a la población, digamos? Si esta huelga fue aprobada o habría sido aprobada, ya se sabía en todo caso en el ejercicio. Y sin embargo, no se ha dado ningún aviso a la población respecto a esta paralización de los impuestos. No, la información que tendríamos nosotros hasta ayer, hasta las 12 de la noche, es de que estaban Corpag, perdón, el directorio de Corpag y los representantes de los trabajadores estaban dialogando, estaban poniéndose de acuerdo. Sin embargo, parece que en ese interin ha habido un pequeño, digamos, desacuerdo y ahí es de que se ha venido la paralización. Y el doctor, estamos en medio para el RPP, si nos permite, hay una resolución firmada por el Ministerio de Trabajo, Promoción y el Empleo, en donde se declara procedente la paralización que esta mañana ha generado pérdidas grandes en el sector turismo. ¿Por qué se ha aceptado? Le ha consultado usted a la ministra de Trabajo, Betis Chávez. ¿Por qué se acepta una paralización en fechas tan importantes para el turismo nacional? No, esa es una pregunta que el mismo ministerio debe responder. ¿Por qué se le ha preguntado? No, la preocupación nuestra ha sido ver que se restablece el servicio. ¿Y las pérdidas? Posteriormente vendrá la evaluación, ¿no? ¿Evaluación? ¿Pero hay que manejar el punto? Lo que pasa es que en el sector, detrás del turismo, hay que estar perdidos reservas de personas que viajaban al interior del país. ¿No han evaluado esto antes de autorizar un paro de este tema? ¿Me repite la pregunta, por favor? Le decía que hay pérdidas en el sector turismo, hay que hacer esta paralización de las personas encargadas del control aéreo. ¿No me dieron esto en la cartera de trabajo para la actualización? Prende, prende, prende. No, considero que el Ministerio de Trabajo tiene todos sus mecanismos legales para poder adoptar una decisión. Pobre Ministro de Transportes y Comunicaciones. Ustedes lo escuchan y lo ven. Pobrecito, de verdad, ya uno tiene una vergüenza ajena y una pena enorme por la manera como no pueden desenvolverse con cierta solvencia o responder ciertas preguntas. Por supuesto, lo peor de todo que una vez más se demuestra el enorme empoderamiento que tiene la señora Betsy Chávez como titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, puesto que su despacho fue el que autorizó la huelga de los controladores aéreos. Su despacho, ella misma lo había autorizado y como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades, los otros ministros bien gracian, ni se enteran. ¿Recuerdan ustedes cuando ella emite el decreto supremo relativo a la reglamentación de la eliminación de la tercerización laboral que tanto está afectando ahora sobre todo la industria minera? Bueno, ¿recuerdan ustedes que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, a las 5 de la tarde está declarando que la norma todavía no había salido? Cuando ya el peruano, el diario oficial del peruano, la había publicado en la mañana. Es poderosísima Betsy Chávez, poderosísima. Como poderoso es ahí un abogado que tiene, bastante rojo, Ernesto Aguinaga. Ernesto Aguinaga, que también es el que se zurró prácticamente en las recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la norma regulatoria de la tercerización. Él dijo que se había conversado con el MEF, sí, se había conversado, pero no se atendió la recomendación del MEF para que no se proceda como se procedió. Pero el señor Aguinaga, que parece que quiere dinamitar el sistema como buen rojo, pues como buen comunista, como buen izquierdista, quiere dinamitar el sistema por adentro. Pues ahí está la tesis gramsciana, ¿no? Adentro le va mejor, ¿no? No se olviden de ese nombre, Ernesto Aguinaga, porque más tarde lo terminarán nombrando seguro Ministro de Trabajo o en alguna otra función pública. Ernesto Aguinaga, no sé si será pariente de Quique de Alejandro Aguinaga, será Lambayecano o Cajamarquino, porque el apellido Aguinaga también proviene de Cajamarca. Pero, en fin, la señora Betsy Chávez está poderosa, poderosa, ya le importa un bledo el resto de ministros. Miren al pobre Nicolás Bustamate, no saben ni qué contestar. Algo quiso ensayar como respuesta el titular de Corpac, el señor Jorge Perlacios, quien dijo que la huelga fue autorizada por la promesa de un piquete de trabajadores de emergencia que había hecho el Sindicato de Controladores Aéreos. Escuchemos. Llegaba un acuerdo con los señores del SUCTA, del Sindicato Único de Trabajadores de Tráfico Aéreo, resolviendo un punto de controversia que lamentablemente quedó pendiente, pero que ya se ha resuelto. Ellos anunciaron el paro a partir del 13, o sea, el día de ayer a las 7 de la noche, garantizando un piquete que se le llama a un personal mínimo para poder operativizar todos los aeropuertos. Lo cual se cumplió el día de ayer a las 7 de la noche, pero el día de hoy a las 7 de la mañana, en el segundo horario, lamentablemente en algunos aeropuertos no se presentaron los trabajadores que ellos habían anunciado que deberían estar. Y que por eso es que el Ministerio de Trabajo autorizó, o sea, declaró legal la huelga. Lamento, sinceramente, es una situación que se ha dado de manera fortuita. Lo importante es que ya lo hemos solucionado. En estos momentos ya se han comunicado las líneas aéreas para que reprogramen los vuelos. O sea, los primeros vuelos de la mañana son los que han sido afectados. Se están reprogramando en el transcurso del día y las operaciones de la tarde ya se están realizando normalmente. Uno de los puntos, por ejemplo, son como a la empresa le significa como 700 mil soles más o menos de desembolso para poder atender esa demanda. Sin embargo, se ha hecho el esfuerzo necesario porque obviamente el presupuesto ya está planificado, pero se tiene que reestructurar para poder atender esta demanda. Sin duda, algo mejor informado el señor Jorge Peláceos, presidente de Corpaca, hay que decirlo, ¿no? Esto no se trata de tirarle palos de ciego a todos los funcionarios. Su explicación a mí me suena solvente, pero ¿por qué no la compartió el ministro Nicolás Bustamante? ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué no tenía esa dinámica argumental como para poder sustentar ante los periodistas que le preguntaron a su salida de la presidencia del Consejo de Ministros acerca de este grave problema? Uno de los tantos problemas que nos ha generado el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Bueno, al final efectivamente se levantó la huelga, pero esto no evitó que el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, culpara a la empresa privada, le asistara a que resolviera los temas, porque siempre al final van a tener que decir que el culpable son otros. El culpable nunca es el gobierno. En este caso tiene que ser la empresa privada y los operadores aéreos que tienen que reprogramar sus vuelos, etc. Mejor escuchemos al ministro del Interior, Alfonso Chávarri. ¿El aeropuerto? ¿Son los trabajadores de Puerto? Se ha impugnizado los aeropuertos de Cusco, especialmente Cusco, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Trujillo. En tal sentido, ya han levantado la huelga algunos de ellos y están tratando de levantar el resto de los demás aeropuertos que están inhabilitados. Yo he venido a hablar con el señor de la TAN y la responsabilidad de ellos son una empresa, una empresa privada, que ellos tienen que salir, informar a los pasajeros que no han viajado en la mañana para que les reprogramen su vuelo. De ser posible, el día de hoy, hoy mismo reprogramen, ellos tienen las aeronaves ahí listas. ¿Ustedes no sabían que iban a paralizar 72 horas el gobierno? Efectivamente, perdón, han negociado con la empresa, pero en un momento dado han tomado esa determinación y han hecho el paro. ¿Están levantando el paro? Cusco ya levantó el paro, ¿no? ¿Y están haciendo algo más? Gracias, hasta luego. Usted ya conoce ese libreto, ¿no? O sea, libreto típico del gobierno de Pedro Castillo. Si no son los gobiernos anteriores, los 200 años de historia, de corruptelas, de dominio, de blancos contra cholos, etcétera, etcétera, si no lo son, entonces es la empresa privada, ¿no? Igual como la tesis de la señora Mirta Vázquez, la siniestra, nefasta, ex primera ministra, ¿no? Como en el caso de las mineras, ¿no? No, es que las mineras, pues, no responden. Vamos a decretar el cierre, vamos a hacer un plan de cierre de minas. Igualito, ¿no? Las mineras eran las responsables y las culpables de todos los desbarajustes que se generaron con violencia en contra de las instalaciones de muchas empresas que dan empleo a bastantes personas en sus regiones. El señor Alfonso Chávarri entonces insta a la empresa privada para reprogramar los vuelos, como si fuera un problema a resolver así, apretando un botón, y con eso se acaba. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.